¿Qué pasó? Yo tampoco sé qué pasó Exacto, por eso el lateral es para la cadena Esa vio, pero no vio el penal Drogba No, el penal fue... Fue muy el penal Cuidado, la pelota va bajando Si Fuentes Si, por eso te digo, ¿cómo se dio cuenta de que sacó mal el lateral? Bueno, y va Aranguri Soltándola para Corcor Cuerita Ojo, que pasó, que para ¿Qué pasó? Ahí está, Guevara, ahí está ¡Golazo! ¡Golazo! Gol dorado, gol de Guevara Pero una asistencia maravillosa de Corcor Cuerita Estamos 2 a 1 Le dio la vuelta a la misilera ¿Es Corcuera o es Riquelina? ¿Qué pase metió? Limpió la jugada Pasó a la aspiradora y dejó solo Bueno, el mérito también de Guevara Que hace un golazo, la verdad Pero lo de Corcuera La verdad, hay que marcarlo Cuidado el disparo ¿Qué pase? ¿Qué caminan?